Ella, ella te las está tomando y me las está mandando Si me equivoco Para apuntar wey Y trata de que tu mano vaya A dirección del Agujero Venga wey Escuadruple, match point para famosos El juego La Supervivencia, semana 12 en el Exat Lord Compiten Patrick Lohiger contra Alex Castro Listos Aquí se me parece Patrick Alguien todo, mandan de Vamos Patrick, vamos Ya estos azules dan lastima No ganan nada Hay que ganar velocidad Porque Patrick es muy bueno en los tiros Hay que ir nadando de ventaja El que debería de irse al reto de eliminación Si pierdes, no? Porque van a perder los azules Es el Javis Se cae el reguardo Vamos, en eso le ganas Patrick, tú y tu fuerza Mira que bárbaro Patrick En que ratito lo hizo Esa es una vieja Igual que el travieso Como no? Si el travieso está me ganaba parkour Si el travieso no máximo Y era parte del barrio Uno Pobres azules Híjole Híjole Uno Marta uno Alquí que había entrado Para mantener unida la familia Del otro lado Son hombres los que se van Será un hombre el que acaba Ya Ganaron los rojos Sur Ruta Su viaje En estas tierras Patrick Lollinger Lo entrega Patrick Lollinger Este baile es para Una semana más En esta ventura Contra el juez Al duelo de eliminación ¿Qué es eso? A ese payaso Que es el que debe de ser El duelo de eliminación Ese que iba a hacer Pues aquí no puedo hacerlo A ver Híjole el espacio Báilele Es que no sé hacerlo Báilele mi negro Bueno, es el otro que sabes Ya me voy Que se vaya Javis ¿Pero qué vas a jugar? Fortnite